Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Muy bien, seguimos haciendo Mapuchito Noticias, vamos a conversar con Jesús, un vecino de la ciudad que nos quiere contar un problema que tuvo con temas vinculados a su salud y tengo entendido que en el hospital Sati de Viedma. Jesús, buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias a usted por haberse comunicado con nosotros. Cuéntenos un poco qué fue lo que le pasó. Bueno, el viernes empezó a tener problemas en la vista, en el ojo derecho, y un vecino que es enfermero de acá del barrio América, de las 3 de las 9, me llevó de la iglesia el sábado, me atendieron muy bien, me pusieron suero y todo, y bueno, la doctora que me atendió, muy buena onda, me dijo que el lunes saliera turno para el neurólogo, fui hoy, me dijeron que me lo voy a turno, no como siempre, no hay turno hoy, no hay turno mañana, no hay turno pasado, y bueno, estuvimos esperando más de una hora, venía entrando gente de otra parte, atendían, me acerqué y dije, hace más de una hora que estoy, me decían ya no va a más, los dos tenemos discapacidades diferentes, nos hicieron, nos sentimos como que hicieron un abandono de personas, no nos atendieron, seguro que cuando les llamaron ya no estábamos, porque estábamos cansados de esperar, se nos ríe en la cara, abrí la puerta, cuando abre la puerta para llamar gente, en el banco de madera de la guardia están sentados o desayunando, o tomando café, o comiendo bizcocho, o jugando con el celular, supuestamente dicen que no hay gente que trabaje, hacen meter en cada boxe, el uno, el dos, el tres, hacen meter a dos, tres, cuatro personas, la señora que me atendió hoy a la mañana, la que me recibió en, la que te pido los datos, que me recibió en mi pernilla de guardia, me preguntó que me pasaba, le expliqué la situación, no había terminado de explicar en la mitad, y que se puso a reír, se puso a jugar con el celular, y se puso a hablar con otra persona, fui arriba al director, al secretario del director, me quejé, el director no dio la cara, como siempre, que lo que hacen todos los directores en hospitales, nadie se hace cargo, porque supuestamente dice que ellos no pueden hacerse mucho cargo, porque el lugar es público, que uno tiene que esperar y aguantar, al rato llegó una señora con una deuda de un año, le dijo que tenía que estar a una de la tarde, en pediatría, la niña estaba llorando, volaba de fiebre, no la atendieron, no fueron capaces ni siquiera de controlar la temperatura, la fiebre, la sed se fue muy enojada también, y bueno, hasta ahora que estoy hablando con usted, tengo un terrible dolor en el ojo, me palpita, no sé si debe ser presión ocular o qué, me pusieron un suero con medicación el otro día el sábado, después me agarro de vuelta, me agarro hoy, te ponen el pelo para los turnos, te atienden mal, viven riéndose en guardia, hay tres o cuatro personas que trabajan muy bien, pero lamentablemente al hospital no solamente le hace falta un control del ministro de seguridad, de quien sea, sino también que no hay coordinación de trabajo, pasean todo el día por adentro, van para allá, para acá, y bueno, yo me siento como que, yo hago cargo a los directivos del hospital, si a mí me llega a pasar algo en la vista o a mí me llega a pasar algo, porque ellos abandonan personas, te toman el pelo, no hacen su trabajo, si vos estudias para ser médico, doctor o enfermero, tenés que hacerlo con amor, es un trabajo que usas con amor, porque para tomarle el pelo a la gente te hubieras quedado en tu casa, y yo no tengo cura, yo no tengo, la pensión que cobro me la gasto todo en el alquiler, en cosas, a veces no tenemos para comer, tenemos que andar pidiendo plata prestada, no tengo para la medicación, a mí me descuentan las obras sociales del hospital, no me lo dan porque dicen que tengo que presentar esto, tengo que presentar el otro, la verdad que es una toma de pelo, es una cargada así, hacia la sociedad, hacia el bolsillo del pobre, y a la gente que no puede pagarse una obra social decente. Y bueno, abandonados, como siempre, el Estado no está presente, como siempre, el Estado no aparece, los que trabajan para el Estado están sentados, traen los cargadores de dinero para cobrar su sueldo, pero siguen riendo, como siempre, como hacen todos. Jesús, ¿y cuál es la problemática que tiene su esposa? Mi esposa tiene problemas que la había hecho operar hace un par de meses, volvió con el mismo problema en la vista, y después tiene historias de mujer de Steiner, y hablaron con ella hace un tiempo, que le iban a ayudar en esto, que le iban a ayudar en el otro, y todos hablamos muy lindo, pero a la hora de actuar o de hacer las cosas, nos borramos. El problema que tengan con la oposición, el partido político, el gobierno que esté de turno, a mí no me interesa. Si yo voto, porque es mi obligación, yo voto para tener salud, trabajo, seguridad y vivienda, para que me tomen el pelo. Ellos tienen que cumplir con su trabajo, nadie los obligó a que fuera el médico, el doctor, el enfermero. Y no te atienden, en el niño banquero estás en esperar 3, 4 horas, 5, y te tenés que ir a quejarte. Yo ahora estoy a hablarlo por teléfono con usted, y tengo un dolor terrible en el ojo, no puedo dormir. Y si yo no estoy bien, no puedo cuidar a mi señora, porque mi señora está peor que yo. Para que le quede claro a los vecinos que nos están escuchando, en este momento el que tiene un problema urgente de salud es usted con un problema de la vista. Somos los dos, sí. A su esposa también está con la misma situación. Y también, no puede dormir, yo era de noche, yo no tengo plata para un remín, ni te da pena me alcanza para comer. Tengo que salir a cartonero a veces con el pie de la rata porque tuve un accidente hace muchos años, y a veces estoy dos o tres días tirado a la cama y no me puedo levantar. Y los que cobro, soy el único que tiene pensión, y los que cobro, me los gasto el 80% de los gastos que tengo yo. Porque gracias a Dios, dentro de todo me cobran bastante barato y me están dando la mano. Pero porque si tuviera que pagar un alquiler, no como. Y no puedo, no puedo, no tengo contacto, no tengo para, hay días que no me puedo levantar y ya no se puede ni mover y yo, los dos estamos tirados y revolcándonos en la cama de dolor o y por, pero llamaba a una ambulancia y te dicen no hay. Y una vez yo fui, me la ingenié, me decían que no había, que no había, y había cuatro ambulancias. Estaban todos, hablando de mi plato, estaban todos rascándose el higo. No, no hay para cierta persona, para otros hay. No, no es así. No sé si tienen miedo de entrar a los barrios, que esto es el otro. No somos todos iguales. Todos tenemos derecho. Llegan con la gente. En definitiva, no tiene turno ni solución a lo que fue planteado en el día de la fecha. No, no me dijeron nada. Hoy me dijeron que para el miércoles, ahora voy a ir el miércoles y me dijeron que para el viernes. Y preguntás por un médico, no, están de vacaciones, no, está de licencia. Bueno, pero si vos tenés un médico que es de cabecera y está de licencia, tenés que poner a otro, no podés dejar el hospital despejado. Esto es como que si se va el presidente de un club ¿quién tiene que quedar a cargo? El vicepresidente. Bueno, acá a veces no ha estado, porque yo he preguntado, no ha estado el director o la directora y nadie se descarga. Nadie sale. Mandan alguna persona cualquiera y te dicen dos o tres palabras y la gente se va conforme. O va a buscar medicamentos, no hay. O tenés algún problema y siempre te dan el mismo medicamento. ¿Qué hacen? Curran con los medicamentos, ¿qué hacen con los medicamentos? Creo que pasa algo raro, ¿no? Habría que averiguar un poquito el tema de por qué falta el medicamento. Sabemos que ahí vivimos, acá la de Santo. Jesús, bueno, ojalá que pueda resolver esta cuestión lo antes posible. Sí, me gustaría que esto se hiciera un bien público. Bien público. No solamente lo que es Viedma, Río Negro, sino que se hiciera un bien público lo que está pasando en la capital. Mirá que vergüenza. Vivimos en la capital de Río Negro y tenemos que estar pasando por esto. Una vergüenza. Una vergüenza. Jesús, gracias nuevamente. Eso es violar los derechos de la gente. Sea discapacitado, sea jubilado, sea una persona que tenga prueba de salud. Viola los derechos de la gente y se nos ríen en la cara. Jesús, bueno, le reitero, ojalá que lo pueda solucionar. Gracias nuevamente. No, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, era Jesús, un vecino de la ciudad quien nos dio su testimonio de lo que él informó. Le tocó vivir en el hospital Artemides Sati. El Dos Comunicaciones se agrandó, cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el Dos Comunicaciones no existe en el Dos Comunicaciones. Colón 361 Viedma. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llama al 2920 47 66 81 al 52 15 32 Parque Industrial Carmen de Patagones. 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 La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la Comarca para la Región. 25 de mayo 455 Viedma. La Luisita, Saba